¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado O quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que un día se llevó? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde está el amor que un día se llevó? ¿Dónde está el amor que un día se llevó? ¿Dónde está el amor que un día se llevó? ¿Dónde está el amor que un día se llevó? ¿Dónde está el amor que un día se llevó? ¿Dónde está el amor que un día se llevó? ¿Dónde está el amor que un día se llevó? amor, si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser, amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano...